Bueno, ¿habéis visto este juego? ¿Os habéis enterado de este juego? ¿Os ha salido a algún sitio? ¿Qué tal? ¿Vale? ¿Cómo estás? Bien Brother, Bizz, tengo que decirte que solo viendo el launcher del juego, se nota que mola, que el juego mola Va a estar chulo, sí ¿Sabéis algo de esto? ¡Hostias! La sensibilidad ¡Guau! Sí, 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 hay que tocar este, hay que tocar esto, sí, muy bien Mira la movilidad de primeras, te puedes deslizar como en el Apex Sí Hostia, David tiene una pinta de hacerse porros Vale, a ver, tenemos que hacer la prueba, ¿no? Jugar las pruebas Ah, mira, al centro, Bizz, hay que ir al centro Vale, vale Vale, nos acabamos de TPA Mira, el míster El míster Maliki, vale, God Pero tenemos body chat, hola, hola No, no, no escuchamos No, lo han desactivado Yo me pillo el que te gusta Izquierda DPS y de derecha creo que son como healers Dios Pero ¿Va bien el juego, un poco? Vale ¡Guau! Yo tengo un fucking Un fucking láser Ah, tú, 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 Bizz, que hay gente, que hay gente Pero de verdad ¿Pero son bots? No, no, no Sí, sí, creo que Yo creo que son bots, esto es una prueba, ¿no? Tenemos que ir a... Ayúdame, ayúdame No sé qué es esto No, no, eso es gente Ese tío se mueve como una persona, ¿eh? No, 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 no ¿Sí? Oye, pero que hay que rematarlo Que está en... A cuatlo Ok Oye, pero no me gusta tanto el min... ¿Se pueden lootear armas? Creo A ver, voy a... Mira, sí, sí Se puede... Mira, armadura, tiene armadura What the fuck E, E, F para reemplazar Ah, vale Tarde sin cogerlo A ver Oh Genera un clon Eh, un tío conmigo ahí, oye Espera, espera, espera Estoy muy fuera, ¿eh? Vale Me están atacando, me están atacando Me están atacando en todos los lados Vale Hostia, va a ser... Ahí, en el camión Maza Pero ese tiene mejor arma que yo Maza, revíveme Esto no parece fácil este juego, ¿eh? No, no, no Es complicado No, no se han matado a los dos Pero esto es una prueba O que... Esto es un tutorial, ¿no? Es un tutorial Pero mola porque es contra otras personas Y te va diciendo lo que tienes que hacer Me han dicho que está Axthorzer aquí al lado Dale a pruebas Y vamos a ganar esa prueba, ¿sabes? Ah, no, que estamos en un torneo Sí, sí, sí Ah, vale Hostia, pero en un torneo ya Ah, mira, vente, vente Mira, mira, ya está What the fuck Ay, qué guapo la entrada What? Creo que... No, no, creo que me he metido yo En la sala de entrenamiento Y te he teletransportado a ti No, creo que no, ¿eh? Porque hay otro... Hay un tercero, ¿no? Te damos bienvenida al torneo Vale, es torneo, es torneo Vale, oye, esto está guapo Se ve bien Se ve muy bien, ¿eh? Es épico la canción Ah, es 3 para 3 Ah, mira, pero está limitado Claro, yo pensaba que era un... Claro, es un torneo Ok Yo también pensaba que era como un Battle Royale Pero no Vale, sí, mi automático La Q para... Mira, puedo curarte Ay, ya lo mismo pone la gasolina Hostia, está... Vamos a seguir con este pavo, ¿eh? Yo le estoy siguiendo a este Que este sabe, creo yo Este pavo controla Este pavo sí que controla, ¿eh? Sí, sí, sí O no Vale Uno de vida No sé si me han disparado Vale No veo un carajo Uno de vida Otro más de la izquierda Tengo que cambiar la Sensi Pero ahora apuntar es lo... Sí, sí, sí Estamos humillando Hay que rematarles, ¿eh? Y yo tengo que cambiar la Sensi Que está altísima Ok Esto es un humo, ¿no? Ya Vale Ah, ¿qué haces para lutear, tú? ¿Conoces a Bardo? ¿El LOL? Eh, sí, ¿por? Pues yo soy Bardo Te adelanto como una cura Pues... Una ronda ganada Easy En cada ronda es un mapa distinto Vale, pilla la izquierda La munición de la izquierda ¿Cuál? Esta de aquí Ah, pero eso es un munición Sí, munición pesada Yo he pillado a la arriba Que puedo volar Ah, coño Pero yo puedo escalar, dame Bueno, son muy malos Los otros tipos Antes de ganar la ronda Quiero lutear esto A ver qué da ¿Te estoy haciendo daño Con el veneno? ¿Te he lanzado? Sí Ah, arriba no Me está disparando uno Me ha tirado Pero qué coño La... Fax Sí, sí, sí Voy a matar primero a este A ver, voy a matar primero a este Dos, uno, ganáis Ah, mira, yo me levanto instantáneo ¡Guau! Tenemos un pro, eh Mira, hemos subido nivel Nivel uno Vaya mierda Vamos a ganar en la prueba Esto parece un Battle Royale Claro Es que en verdad el mapa Es un puto Battle Royale En cierto modo Si esta es la suya Estoy cerca Ve, ve, ve Hay que jugar Hijo delante Hijo de puta Detrás No es un bot Es un clon Es el puto clon ese Está uno de vida Es una persona Está muerto, está muerto No, pero esta tiene una habilidad Como un clon, eh No, te tiene que curar al otro Vale Sí, el débil Mira Te está curando Está muerto, ¿no? ¿No está? ¿The fuck? No veo No veo Bueno Toma Estoy muy low, eh Ah, pero mira Tiene una centex Le tiro una grada Eh, curate ¿Te puedo bloquear algo? Creo que no Eh, gente aquí Escucho gente Gente aquí conmigo Toma ¿Ese lado? ¿A la izquierda? Toma No, eh ¿A uno de vida? Estoy fallando todos, eh Remátala, remátala Bueno Hay otro aquí Sí, sí, sí He fallado todas las balas que hay Y que hay Ahí está ¿Dónde? No sé Aquí, aquí, contigo Le he quitado, le he quitado, mazo Reventado, reventado Joder, la sensibilidad Arriba, arriba Dos, tres Hay que subir, hay que subir No puedo, no puedo Jodido Se ha reventado No, me han tirado, me han tirado Estoy muerto, estoy muerto Vale, vale No Estos chavales saben Oye, pero ¿por qué la prueba es más difícil? ¿Esto no es un tutorial? Bueno, voy a meter otra prueba de mientras, eh Ay, ya estamos Oye, pero es súper, tira súper rápido Va rápido esto, sí Ay, mierda Junto estaba Sergi delante mía Mierda Hostia En su cara de mal ¿Con Axocer, tú? No, nos quedamos, quedamos Díselo, díselo Dile hola Antirolina ¿Me está haciendo un tibaje, Axocer? ¿Sí? Ah, vale Quiere... Quiere sexo Pulsar para... La T, la T, la T Hola, hola, hola Hola, hola, hola Hola, 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 ¿me oyes? Vale, vale, Sergi Gracias, tío Te he escuchado, hola Es a la T, la T, es a la T, Axocer Hola, hola, ¿qué tal? ¿Se escucha? Oye, te tengo que ser Sí, 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 no lo puedo creer ¿No lo veo? ¿Ves? ¿Te en el Discord, tío? Tío, te meto la llamada, eh Va, perfecto De una, vale Ahí está, ahí está Oye, 16 minutos, eh Qué puta casualidad, ¿no? Ya No tiene sentido, o sea ¿Y sí? A mí me ha dicho el chat Tienes a César al lado, oye, pero ¿y esto? Yo estoy disparando desde lejos, eh Estoy pegando, eh Sí, yo también Sí, yo le he dado Uno muerto ¿Otro el último abajo? Buah, el otro está jodísimo, eh Pobrecito, pobrecito Ya está, vamos Ah, pero no hay caída de bala Voy a dormir Muy buena Pero, ¿y la cosa verde? O sea, la cosa morada Que tenemos que... Es la acción Tenemos que ir para allá, ¿no? Sí Tenemos 20 minutos para extraer Pero tenemos que conseguir Delante de esos 20 minutos Eh... La mayor cantidad de núcleos de esos O sea, cuanto más núcleos tengamos, mejor Para luego poder evolucionar Y subir este nivel ¿Y dónde están los núcleos? Los núcleos se consiguen matando Vale, matando Y los eventos que hay Por ejemplo, ¿veis lo de la llave? Sí Vale, ¿qué de la llave? Hay como una llave por ahí marcada Que es un evento del mapa Vale, pues vamos Es una prueba Por eso se llama así el modo de juego Ah, mira Vamos para allá porque entiendo que estará todo el mundo Mira, una llave aquí Hay que coger Ah, mira, no Es aquí, mirad En vez de la llave aquí dentro Vale Hemos desbloqueado un candado Y faltan dos Probablemente no haces nada Yo también, no pienso igual Vamos, vamos ¿Qué hay? Dios, esto me... A ver Hable, hable Oh, oh, oh Para mí, para mí Para mí Mento de suministro No sé que me estoy metiendo Tengo... Sí, yo también voy a un montón de cosas raras Hostia Hay una persona aquí Hay muro Lo revienta Dos, dos, dos Hay un humo Hostia, de Brimstar Lo matáis Cacho de muro, eh Pero este humo What the fuck? Un está tocadísimo Un ahí dentro está tocadísimo Detrás mío uno me remata Lo veo, lo veo, lo veo ¿Me cubro aquí? Cúbrete, cúbrete Me muero No, 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 no No, 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 no ¿Con qué tecla? ¿Con qué tecla? Mira, sí, sí Al... Vamos a ver Hostia, tarda muchísimo Deburo, deburo, deburo Sí, sí, pero... Axe o Z Mira Hay dos out, hay dos out Yo voy a rematar para... LK de A Yo me estoy curando Me la pela Yo remato Tengo dos de K de A Ah, mira, aquí hay uno Metido, 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 Benny Vale, voy, voy, voy Está aquí, está aquí Mira, se va, se va, se va Tío, qué pende va el ratón Me da que no se puede sprintar Uno de vida Dos de vida Le puseo, le puseo ¿Lace de vida? Está ahí, literalmente Está súper jodido Está ahí atrás Lo estoy viendo ¿Quién tiene Wallhack? ¿Quieres lo ve de vida? Yo, yo, yo Yo Tengo de Wallhack Ah, sí, tú Yo también Con el... Con el muro Con el luminoso Una evolución Está rotísimo, eh Queda cinco minutos Vamos, vamos Vamos, vamos Sí, sí, hay que ir Hay que ir Mira, desde aquí lo rateamos Hostia, hay mucha gente El de la derecha al gordo Cuidado, al izquierdo Otro más Eso no van juntos, eh No Estamos peleando Oye, pero aquí Otro fuera Queda uno Queda uno que te asoma, te asoma Muerto también Hola ¿Y este? Mira, ahí está ¿Te revivo? Sí, está viniendo, ¿no? En seis segundos Vale, pues Pues coge todas las cosas que hemos lanzado, eh Ahí estoy Vale, voy a Hay gente ahí La acaba de marcar Lo he visto, lo estoy viendo, lo estoy viendo No tengo mucho que lootear Como Q40 le he metido El verde, el verde conmigo Viper Ya, pero este chaval pasea como si fuese en su puta casa Literalmente se ha metido No tiene nada el cabrón Pero sí Queda aquí de pilota un poco más, eh Muerto Oye, pero Hay gente que dispara desde arriba, eh Cuidado Vale No he hecho nada Se lo ha pelado todo Pero pedlo por su casa, tú A mí me abusa en Valora No voy a abusar en este juego Ya ves Aquí hay gente conmigo Chicos, chicos Me voy a morir No, no, no Voy a ir viendo la célula Voy para allá Están aquí, están ahí Mira Vale, reventado Los clés, los clés Están uno reventado Un Los clés Siguiente, están los clés ahí Uno muerto Hay otro más, otro más Solo falta una, eh Lo mato, lo mato, lo mato Tranqui Dos Buena Buena Gracias, nazi Yo creo que hay que esperar, eh A software Va, detrás, detrás hay uno Cuidado Que nos vienen por todos lados Vamos a matar a ese Jodísima Ese está jodísimo, está jodísimo Se va, se está yendo por aquí Pues nada, la chupamos Ah, pero que ha muerto Mazda Yo estoy muerto, yo estoy muerto No pasa nada Le revivimos Está en el punto O vamos a la extracción No, no, es extraer, es extraer ¿Sí? Sí, sí, sí Un minuto, un minuto diez, chicos Es que no sé muy cómo funciona el tema de la extracción Yo tampoco, yo voy a matar a todos, eh ¿Te la pela? Está jodísimo Buena Vale, buena Hay gente ahí, está ahí, está ahí Vale, ya sé cómo lo está haciendo, eh Estoy tocaísimo Cuidado Es uno de vida, a la izquierda Ahí lo tienes Tiene dando cura a su compañero, tú Vale, loco No lo veo ¿Por qué hay tantas luces? Me para de correr el cabrón Lo habéis matado, lo habéis matado ¿Qué está? Pidiéndose Vale, hay que extraer aquí algo Vamos a extraer F, extraer Estoy extrayendo, no sé qué es No sé qué he hecho Vale, pues ahora hay que meterse encima o... Has alcanzado el tiempo límite ¿Y qué? ¿Estamos extrayendo? ¿Qué coño? Oh, oh, oh ¿No extraemos? Yo creo que a lo mejor hay que matar los bots que están viniendo Y hay que aguantar lo máximo posible ¿No? Ah, make sense Pero que ahora sí Bueno, vamos a aguantar, estamos avanzando esto No sé, aguantamos Sí Que me parten, que me parten, que me parten Sí, yo también estoy... Estoy morido, estoy morido, estoy morido Estoy morido He traído ¡Hemos ganado! ¿Sí? Ah, hay que joder ahí todos los bots que llegan, chavales ¡Claro! Como una oleada Por fin hemos ganado Está bien, me ha gustado mucho el juego Me ha gustado muy también, ¿eh? Sí El culo ha aplastado ya Sí Está muy topo, en verdad, ¿eh? Es juegardo, esto es juegardo Sí, sí, sí A mí me ha gustado muchísimo, ¿eh? Aunque son muchas cosas para jugar contra las seguidas Ya Sí Tiene todo Pero se ha pasado muy rápido, ¿eh? Sí, ha molado, ha molado Ya lo dejamos así, ¿no? Sí Oye, un placer, señores Qué buen trío hemos hecho Igualmente Muchas gracias, ha sido casualidad Yo me he unido de casualidad Seguramente de casualidad Ha sido la polla, en verdad, los tres Nos vemos en la siguiente beta Y nos vemos Besitos a todos Que a todos muy bien Adiós Bueno, chicos Ha sido la polla ¿Qué es por el hecho del juego? Pues bueno, nada Aquí ha sido muy divertido Me lo he pasado súper bien Está mejor de lo que yo esperaba No voy a tener Mis expectativas son bastante altas Y tal Ha estado muy divertido Con las habilidades, tal, etc Un nuevo juego Un nuevo juego Guay I don't really wanna live No, I don't really wanna live This whole town is broken And that I can see But I left a debt With my heart on my sleeve The friends that I made I keep I don't really wanna live I don't really wanna live